¡Hola niños y niñas! Mi nombre es Delmi Bedoy, del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur-Oriente. El día de hoy trabajaremos el bloque Geometría, segundo grado Matemáticas, Unidad 10, Sólidos Geométricos. En lección 2, conozcamos los elementos de cubos y sólidos rectangulares. Objetivo, identificar los elementos de los sólidos geométricos como superficies, vértices y aristas. Página 136 de la guía docente y 106 del libro del estudiante. Materiales, modelos o objetos desechables, como cubo, sólido rectangular y esfera. Ahora, pueden utilizar cajas de diferentes tamaños y formas y pelotas. Recordemos de la clase de ayer. Tomen una caja. Quiero que la giren y la observen muy bien. Vamos a ubicar sus elementos. ¿Qué nombre recibe este elemento? Muy bien, arista. Cuente cuántas aristas tiene esta caja. 12 aristas. ¿Qué nombre recibe este elemento? Vértice. Vértice. Cuente cuántos vértices tiene la caja. Muy bien, ocho vértices. ¿Y este elemento qué nombre recibe? Superficie. La caja tiene seis superficies. Medir la longitud usando centímetros. Vamos a ver cuál es la longitud de la altura de esta caja. Recuerden que los sólidos tienen largo, ancho y altura. En este caso, vamos a colocar la regla en posición vertical para saber cuál es la longitud de la altura. ¿Está bien colocada esa regla? Hay que colocarla bien, iniciando desde cero. Utilicemos las líneas auxiliares. ¿Cuál es la longitud de la altura de esta caja? 15 centímetros. Muy bien. Ahora que ya sabemos lo que es una arista y las superficies, vamos a completar la tabla. Midiendo las aristas y determinando la figura de la superficie de cada sólido geométrico. Vamos a escribir en la tabla, todas son iguales o no todas son iguales. Y en la casilla, el nombre de la figura de la superficie. Observen este cubo. Vamos a girar y observarlo. Ahí podemos observar dos superficies. Vamos a girar para medir la longitud de las aristas. Con ayuda de la regla. Esta arista mide 7 centímetros. Muy bien. Midamos otra arista. También mide 7 centímetros. ¿Qué forma tiene esta superficie? Muy bien. Un cuadrado. Vamos a girar y seguir midiendo las aristas. Midamos otra arista. También mide 7 centímetros. Quiero que prueben en su casa medir todas las aristas de este cubo. Vamos a observar que la longitud de las aristas, todas son iguales. Medían 7 centímetros. ¿Cómo eran las superficies? También eran iguales. ¿Qué forma tenían estas superficies? Como las aristas tenían la misma medida, estas superficies eran cuadrados. Muy bien. Sigamos completando nuestra tabla. Tenemos un sólido rectangular. Quiero que lo observe. También es una caja, pero tiene diferente forma. Vamos a medir la longitud de las aristas para determinar la forma de sus superficies. Se puede observar que las superficies son diferentes, pero vamos a comprobarlo con ayuda de la regla. Midamos las aristas. Esta arista mide 7 centímetros. Y esta otra arista, 20 centímetros. Esta superficie es un rectángulo. Vamos a girar para medir otra superficie. Vamos a medir las aristas también. La arista mide 7 centímetros. Muy bien. Midamos esta otra arista. Mide 17 centímetros. También es un rectángulo, pero es de diferente tamaño. Este sólido rectangular tiene diferentes superficies. De diferente tamaño que comprobamos midiendo sus aristas. La longitud de sus aristas, no todas son iguales. Una mide 7, 20, 17. También medimos otra de 7. Les queda de tarea terminar de medir las aristas. Figuras de la superficie. Todas son rectángulos, pero no todas son iguales. Todas superficies son rectángulos, pero tienen diferentes medidas. Terminemos de llenar nuestra tabla. Observen este sólido rectangular. Tiene una forma diferente a la anterior, ¿verdad? Muy bien. Vamos a girarlo. Midamos la longitud de sus aristas para ver la forma de esta superficie. Mide 7 centímetros una de las aristas. Midamos otra arista. También mide 7 centímetros. La forma de esta superficie es un cuadrado. Muy bien. Sus aristas tienen la misma medida. Giremos para seguir midiendo las aristas. Coloquemos para poder medir. Vamos a medir con ayuda de la regla. Queremos saber qué forma tiene esta superficie. Sabemos que estas aristas miden 7 centímetros. Miramos esta otra arista. Mide 15 centímetros. Esta superficie tiene una forma de un rectángulo. Este sólido rectangular tiene diferentes tipos de superficie. Longitud de las aristas. No todas son iguales. De las que medimos, unas medían 7, otra medía 15. La figura de las superficies. No todas son iguales. ¿Qué formas tenían? Muy bien. Encontramos un cuadrado y también un rectángulo. Tarea. Busque cajas de diferentes tamaños y formas e identifique los elementos de los sólidos. Aristas, vértices y superficies. En cubos y sólidos rectangulares, mida las aristas e indique la forma que tienen sus superficies. Es decir, si son cuadrados o rectángulos. Muchas gracias por su atención a la clase Elementos del Cubo y Sólidos Rectangulares. Y recuerden, los queremos en casa estudiando. ¡Gracias! ¡Gracias!